El apoyo más especial de Iñaki Urdangarin no vendría de Ainu Armentia. El ex-entrenador de balonmano ha pasado momentos complicados desde que se desvelara su deslealtad. Iñaki Urdangarin busca reordenar su vida luego del escándalo que generó la difusión de su romance con Ainu Armentia, y el posterior comunicado que difundió junto a su todavía esposa, la infanta Cristina, en el cual anunciaban la interrupción temporal de la convivencia matrimonial. El pasado fin de semana, Iñaki tuvo la oportunidad de presenciar junto a su familia uno de los partidos más importantes para su hijo Pablo. En esta ocasión, el equipo de balonmano del Barcelona se presentó a disputar un partido en las cercanías de Vitoria. Allí, el ex-duque de Palma se vio acompañado de su madre, Claire Lievaert, sus hermanas y sus sobrinos, quienes en las últimas semanas le habrían significado un apoyo muy especial para hacer frente a su peor escándalo mediático. ¿Cómo era de esperar? Como ya se ha comprobado anteriormente, la madre de Iñaki Urdangarin ha demostrado que está dispuesta a apoyar a su hijo en todo momento. Ella, junto a las ex-cuñadas de la infanta Cristina, demuestran que están unidas ante todo el escándalo que golpea a Iñaki. Hace algunas semanas, Claire Lievaert se refirió a la relación de su hijo con Ainhoa Armentia, y reconoció que las fotografías donde salen en una actitud cariñosa no le tomaron por sorpresa. Unas palabras que reflejan a la perfección el papel clave que como madre y confidente jugaría en medio de toda esta presión mediática. En sus cortas declaraciones, quiso contar que fue una de las primeras en enterarse del nuevo romance de su hijo, y que en todo momento se ha mantenido discreta. La madre de Iñaki Urdangarin es consciente que en estas circunstancias, su hijo está en el punto de mira, y su papel es apoyarlo en todo momento. La madre de Iñaki Urdangarin es consciente que en estas circunstancias, su hijo está en el punto de mira, y su hijo está en el punto de mira. La madre de Iñaki Urdangarin es consciente que en estas circunstancias, su hijo está en el punto de mira.